El incremento para WC contiene dos descansabrazos de aluminio y goma para mayor confort. El aumento está fabricado en plástico resistente. Soporta hasta 100 kilogramos. Es práctico y fácil de armar. No necesitas herramientas. Coloque el incremento sobre tu baño. Revisa que los brazos estén fijos y ajusta el seguro para evitar movimientos. Es adaptable a todos los baños.